Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Ahí va un avance. Comenzamos nuestro viaje con un tema de absoluta actualidad. Tiene que ver con la red de redes. Algo que ya forma parte consustancial de nuestra vida. Pero navegar por la red puede llegar a ser delicado. Y esta noche queremos conocer algunos de esos peligros que nos pueden acechar tras algunas de las páginas que visitamos. Será nuestro primer tema, pero habrá más. Seguiremos viaje por una isla que acabamos de visitar. La hemos llamado la Isla de la Diosa. En ella se concentran los templos megalíticos más antiguos de Europa y una joya. La llaman el hipogeum. Esta noche, si nos acompañas, te la vamos a descubrir. Esos son nuestros planes de hoy. Acompáñanos y disfruta descubriendo misterios de nuestro mundo. Ahí están nuestras intenciones esta noche. ¿Estás contenta de estar aquí? ¿Tienes unas ganitas de felicidad? La verdad es que estoy muy contenta. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Déjame que te presente. Mónica Valle, periodista, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, en Comunicación Audiovisual, comunicadora especializada en Tecnología y Ciberseguridad. Y has escrito un libro que se llama Ciberseguridad, Consejos para tener vidas digitales más seguras. ¿Por qué? Estaba por escribir esto. Pues verás, porque es un tema, como explicabais al principio, fundamental ahora mismo en nuestras vidas, en la vida de todos los usuarios. Porque ahora todos los usuarios son usuarios digitales. ¿Quién no utiliza un teléfono móvil? ¿Quién no tiene un portátil, un ordenador, una dirección de correo electrónico? Y al ser digitales y al estar parte de nuestra vida en Internet, pues tenemos que aprender a protegerla. Porque hay muchos peligros, pero hay también posibilidades de defendernos de esos peligros o protegernos. Entonces, me pareció una idea muy buena cuando me propusieron escribir un libro sobre esta temática, orientarlo a explicar un poco cómo funciona este mundo de la ciberseguridad, de los ciberdelitos, del cibercrimen, pero sobre todo dar consejos sobre cómo podemos protegernos en Internet y cómo proteger nuestra identidad digital, que es tan importante ahora mismo como nuestra identidad en el mundo real, porque el mundo digital es muy real. A veces, Mónica, cuando nos hemos acercado a este mundo, da un miedo tremendo. Da más miedo a veces que las cosas de las cuales hablamos aquí, sobre todo cuando hablas de la deep web, lo que hay detrás de todo eso. Quiero que nos lo descubras un poquito hoy, ¿vale? Claro. Déjame que te presente más. Has hecho programas de televisión Mundo Hacker, en Discovery Más y en la 2 de Radio Televisión Española también. Sí, eso es. Era precisamente sobre estas temáticas. También lo hacíamos de una forma bastante más práctica. Además de estar yo, pues había una serie de hackers, que luego hablaremos seguramente de esto, ¿no? De quiénes son los hackers. Y, bueno, explicábamos de una forma práctica cuáles eran esos peligros y cómo podíamos defendernos de ellos también. Nuestro teléfono, por si queréis preguntar esta noche, seguro que lo vais a necesitar. 900, 137, 137. Y fuiste finalista del premio Bitácoras, primer premio de periodistas de seguridad informática de ESET y terminaste la carrera, a ver dónde lo tengo por aquí, con muy buenas notas, ¿no? Sí, déjalo ahí. No hace falta saber más. Quiero saberlo. ¿Cómo fue que terminaste la carrera? Yo no te lo voy a decir. Bueno, lo tengo que buscar. Esta es nuestra invitada esta noche. Preparaos, nos vamos a un mundo muy cercano a nosotros, que a veces, como digo, da mucho miedo. Tras esa primera introducción, comenzamos a sacar datos. Esta noche nos centramos en un tema de plena actualidad. Lo han llamado ciberseguridad. La seguridad informática, también conocida como ciberseguridad, es el área relacionada con la protección de la infraestructura e información contenida en un ordenador. La ciberseguridad comprende software y hardware, redes y todo lo que signifique un riesgo en la información de nuestro ordenador. Internet y las nuevas tecnologías son herramientas maravillosas, pero como todo, un mal uso puede acarrear problemas. Debemos saber aprovechar las bondades, conociendo sus riesgos, para poder prevenirlos. Nos adentramos en el mundo de la ciberseguridad. Vayamos a conocer sus riesgos y la mejor forma de estar en ese universo virtual que ya nos rodea. Nos va a ayudar Mónica Valle, premio extraordinario de fin de carrera. Tenías que decirlo. Tenía que decirlo. ¿Qué es eso de la ciberseguridad? O primero, nos metemos en este mundo, a mí me pasa, ¿no? Muy ingenuamente, ¿no? Creemos que todo el mundo es orégano y no pasa nada y hacemos claves y a veces claves muy sencillas, ¿no? Y de ahí ha surgido ese término de ciberseguridad. Sí, digamos que para simplificarlo, son todas las herramientas que nos permiten proteger esa información y proteger esos sistemas de posibles ataques, de posibles intrusiones, de posibles incidentes de seguridad. Y ahora mismo es, bueno, una rama de la tecnología, ¿no?, que está en auge porque, bueno, la información que compartimos en Internet, la información que se usa por parte de empresas, de instituciones, es sin gente y cada vez usamos más tecnologías también y las tecnologías son vulnerables. No hay ninguna tecnología o ningún sistema operativo o ningún dispositivo que sea 100% seguro porque hay un mantra en ciberseguridad y es que la seguridad al 100% no existe. No hay ninguno que sea 100% seguro. No, y además decirlo, pues, o sea, alguien que diga, no, pues mi tecnología es 100% segura, es invulnerable, nadie va a poder atacarla, no van a poder encontrar una mujer de seguridad, no te preocupes, que mañana alguien va a encontrarlo. Un cerebrito así como tú, ¿no? No, para nada. Hay muchos cerebritos en el mundo que se dedican metidos en su casa a darle vueltas, a encontrar formas de entrar en los sitios. Sí, sí, muchísimos. Y podemos diferenciar los que lo hacen, digamos, para conseguir un beneficio de ello, por ejemplo, para lucrarse, los que serían los cibercriminales, ¿no? Están buscando vulnerabilidades en sistemas para atacarlos o para venderle, a lo mejor, esas vulnerabilidades a otros cibercriminales que ahora mismo se organizan en grupos que, bueno, funcionan como corporaciones. Sí. Y es un sector, bueno, un sector, por así decirlo, el cibercrimen mueve muchísimo dinero. Una barbaridad. Hay estudios que dicen últimamente que se podría comparar el dinero que mueven, que serían como 1,5 trillones de dólares, equiparable a la decimotercera economía mundial. Y el caso es que hay cibercriminales que, digamos, buscan estas vulnerabilidades para lucrarse, para venderlas, pero hay otros que son expertos en seguridad o que les gusta este tema, que investigan, porque es parte del mundo ciber, ¿no? Y que sí que buscan esas vulnerabilidades para dárselas a conocer al dueño de esa tecnología y que las solucione. Entonces, bueno, digamos que están esas dos vertientes, ¿no? Están los que utilizan ese conocimiento para el bien y los que utilizan para el mal. Mónica, dime, ¿en qué países hay más gente trabajando? La India era un sitio donde se han especializado mucho en informática. Israel, ¿en qué países? Rusia, supongo, ¿no? Sí, Rusia está invirtiendo mucho, sin duda, en estos temas de ciberseguridad, mucho a nivel de gobierno. Pero, bueno, eso es otro tema, digamos, que se le podría considerar ciberguerra, ¿no?, entre distintos países, pues Rusia, China, por supuesto Estados Unidos también invierte muchísimo dinero en lo que se podría llamar ciberdefensa, ¿no? Y luego a nivel de tecnología, de invertir en temas de tecnología, de ciberseguridad, avanzar en todo tipo de soluciones y de productos, pues, por ejemplo, Israel, que comentabas, tienen muchísimas empresas especializadas en este tema, invierten muchísimo y hay mucha colaboración también con otros países. España, sin duda, es un país también en el que hay mucha tecnología y muy buena tecnología en ciberseguridad y, de hecho, hay muchos proyectos y muchas empresas que han dado en salto a otros países, a Estados Unidos y que funcionan muy bien. Tenemos tecnología y tenemos expertos que son muy buenos. Qué bien. Si hay ciberseguridad es porque hay ciberdelincuentes, aunque luego vamos a ver diferentes peligros en diferentes estadios. ¿Se mueven en esa web, Deep Web, de la cual a veces hemos hablado? Y me comentabas que hay como un mercado en el que puedes comprar lo que quieras. Sí, digamos que la Deep Web es todo lo que no está indexado por los buscadores tradicionales, ¿no? Tú buscas algo en Google, te aparece una lista de resultados. Eso es la web superficial, todo lo que encuentras a través de esos buscadores. Pero luego hay una parte gigante, que es el 90% de lo que hay en Internet, que es la Deep Web. Y no todo lo que hay en la Deep Web es malo. Las bases de datos, el cloud, muchos datos están almacenados en la Deep Web. Hay una parte dentro de esa Deep Web, que es la Dark Web, la web oscura, que ahí es donde ya podemos encontrar cosas que, digamos, están en el límite de la legalidad o son totalmente ilegales, ¿no? Entre ellos, pues, están estos mercados ilegales que tú decías. Hay muchos que han sido cerrados, pero se van abriendo otros constantemente. Y en estos mercados ilegales se pueden comprar todo tipo de cosas. Se pueden comprar cuentas de correos electrónicos, robadas, por supuesto, cuentas de plataformas, de redes sociales, que luego te preguntarías, ¿y esto para qué se usa, no? Pues muchísimas de esas cosas se usan para luego revenderlas. Sí, luego te lo voy a preguntar. Ahí, por ejemplo, pues puedes comprar números de tarjetas de crédito, bueno, toda la información de tarjetas de crédito. Y estas plataformas son prácticamente como las plataformas de e-commerce, de comercio electrónico que conocemos, que utilizamos todos muchas veces. Puedes comprar en función del país que tenga esa tarjeta de crédito, del saldo que pueda tener, de si es oro o platino, y te dan, por supuesto, toda la información para que eso lo puedas usar al momento. Y cada tarjeta, pues, tiene un precio en función del valor que tenga también. ¿Cómo pagas con Biscoins? Se paga con criptomonedas, en su mayor parte Bitcoin, porque estas monedas virtuales, que no se crearon en absoluto con este propósito, como la mayoría de las tecnologías, que luego se les da un uso así, pero claro, estas tecnologías, estas criptomonedas, son difíciles de trazar, no son imposibles de trazar, pero sí es verdad que es muy difícil llegar a la persona que está detrás de esas transacciones, porque parte de sus bondades es ese anonimato. Entonces, bueno, pues, se escudan detrás de este anonimato que permiten estas criptomonedas y por eso son usadas. 2 y 22, 1 y 22 en las Islas Canarias. Primeros datos de este tema que esta noche queremos abordar. Hay más detrás de esa introducción, ya veréis. Hay una frase en este cibermundo que refleja muy bien los peligros a los que nos enfrentamos. En internet hay lobos y corderos. Si no eres un lobo, te toca ser un cordero. Chema Alonso, un experto en el tema, nos da algunas sugerencias. Normalmente, cuando se adopta una tecnología, lo último que le preocupa al usuario es la seguridad. Lo que mueve al usuario a utilizar una tecnología es que le oferte algo que le haga la vida mejor o más cómoda o más divertida o le ayude en algo. No se preocupa de la seguridad. En realidad, lo que estoy diciendo es que sí que hablamos mucho de la seguridad y de la privacidad, pero a la hora de la verdad nos da igual. No, no. A la gente le preocupa menos. Tenemos que luchar por concienciarle que le preocupe. Una de las aplicaciones que se ha puesto más de moda es una aplicación que te analiza los saldos bancarios que tienen y te dice si te ha llegado el pago del mes, si has ahorrado más o has ahorrado menos y le estás dando tus credenciales bancarias a un tercero para que simplemente te muestres los gráficos y te ayude a planificarte mejor tu economía. Le está dando una funcionalidad y el usuario no asume que está multiplicando su riesgo por haber puesto sus credenciales bancarias en otra persona más, en otra entidad. Tratemos de conocer algo más de los peligros que acechan en este mundo de Internet. O sea, que si no eres un lobo nos toca ser corderos. Sí, y mira, en este audio se ha dicho la palabra clave en este tema que es la concienciación porque es cierto que los usuarios tienen que concienciarse de los riesgos que hay, tienen que aprender los riesgos que hay porque una vez que tienes esa información y que eres capaz de detectar ese tipo de incidentes que pasan constantemente porque es verdad que es constante en Internet y en las redes sociales y todo lo que tiene que ver con el mundo digital, una vez que los detectas y que sabes cómo son es mucho más fácil prevenirlos, es mucho más fácil detectarlos y no caer en las trampas. Quizá por eso estamos haciendo este programa contigo. Y yo lo agradezco, es muy importante. Vale. No sé por dónde empezamos. Redes Wi-Fi. ¿Es bueno conectarse, vamos como locos cuando estamos en sitios de aeropuertos, cafeterías, a engancharnos en redes Wi-Fi teóricamente libres? ¿Se puede hacer eso o hay que tener cuidado con ese tipo de cosas? Bueno, hay que tener cuidado, sobre todo cuando nos conectamos a ese tipo de redes Wi-Fi que son abiertas, que no tienen contraseña de aeropuertos, de estaciones de tren, de restaurantes, etcétera. Cuando te estás conectando a ese tipo de redes, no sabes realmente a dónde te estás. Conectando quién puede estar detrás. Es muy importante que en ese tipo de redes no demos información personal, que no nos conectemos a nuestras cuentas bancarias. Si queremos hacerlo, hay una tecnología que nos permite estar más seguros, que es una VPN. Es una red privada virtual. La puedes instalar en el móvil, hay muchas aplicaciones que te permiten tener esta tecnología, en los ordenadores también. ¿Qué hacen estas redes privadas virtuales? Lo que hacen es crear una especie de túnel, por simplificarlo mucho, y toda esta información viaja cifrada. De forma que si hay una persona que se introduce en mitad de esa comunicación e intenta robar esos datos, leerá ruido, no podrá leer la comunicación que realmente estás intercambiando. Pero si tú esa información no la cifras en una red Wi-Fi abierta, cualquiera puede acceder a esa información, es bastante sencillo. Es tan fácil. Hay otra opción y es que, por ejemplo, imagínate que tú estás en una cafetería que se llama Cafetería X y hay una red Wi-Fi que se llama Red Wi-Fi Cafetería X. Sí. ¿Tú cómo sabes que es realmente esa cafetería y que no es una persona que ha creado esa red Wi-Fi que puede ser, es muy real, pero la ha creado una persona que simplemente le ha puesto ese nombre para jugar o para robarte tus datos. Eso es muy fácil de hacer e interceptar información de esas redes también. Incluso aunque tengan contraseñas, es una contraseña que ha puesto esa cafetería, ese restaurante, esa estación, no es lo más seguro del mundo. Entonces es mejor o proteger esa información o directamente no navegar por sitios en los que tengamos que dar información personal. Y si entras en redes sociales ¿pueden llegar a coger todos tus contactos? Podrían, interceptar lo que es tu usuario y contraseña, entonces es claro que llegan a tus contactos, a todo. Hay otra cosa que hablas en el libro, la ingeniería social. ¿Qué es eso de ingeniería social? Explícanos. Pues la ingeniería social es algo que no es específico del mundo digital, por supuesto, es algo que estamos acostumbrados a vivir con ello, que es el engaño. Es conseguir información de una persona para engañarla y para que haga algo. Entonces, en el caso de la ciberseguridad, hay muchísimos tipos de ciberataques que se basan en la ingeniería social, en aprovecharse de la inocencia que tenemos los usuarios en Internet, que pensamos que no nos puede pasar nada, que estamos protegidos por una pantalla y que, como hay una pantalla de por medio y al fin y al cabo eso son ordenadores y móviles, no puede pasar nada. Entonces, damos nuestra información, accedemos a todo tipo de correos, caemos en trampas que son muy sencillas y que en la vida real jamás caeríamos. Entonces, hay diferentes tipos de ciberataques que luego, si quieres, comentamos algunos que se basan en esa ingeniería social, en engañarnos, en hacerse pasar por otras personas. Por ejemplo, muchas veces seguro que te han llegado correos que parecen provenir de un banco, de... ¿Cómo se llama eso? ¿Pis? Se llama phishing, que viene del inglés de pescar. Pescar. Están pescando, están pescando tu información, están pescando tus datos. Entonces, lo que hacen es crear un email que parece ser de tu banco, que parece ser de una empresa logística, de cualquier cosa. Están empezando a simularse todo tipo de organizaciones y de instituciones y de empresas. Lo que quieren es tu información, tus datos. Y te preguntarás, ¿y para qué van a querer mis datos? Claro, la gente es inocente porque dice, ¿para qué van a querer mi email o mi contraseña o mis datos? Dirán, bueno, si lo que buscan es mi información bancaria, pues entiendo, ¿vale? Me van a robar el dinero, ¿pero mis datos para qué? Pues porque ellos están lucrando. Por eso el cibercrimen es un mercado que mueve tantísimo dinero porque ganan muchísimo dinero con los datos, con nuestros datos. Los datos de cada uno de nosotros valen mucho dinero. Hay una parte en el programa que vamos a hablar de ello para que no lo cuentes más. Hay una, a mí a veces me ha llegado la estafa nigeriana. Alguien que te escribe o que vas a tener una, te ha tocado un premio o que no puede cobrar un premio y ni te ha de dinero. ¿Qué es eso de la estafa nigeriana? Cuéntame un poquito. Fíjate, qué suerte, Miquel, que llega un email diciéndote, oye, mira, es que me ha tocado una herencia, yo no la puedo cobrar porque tengo no sé qué problemas. Ayúdame tú a cobrarla y yo a cambio te voy a dar una comisión grandísima y no te preocupes, esto no va a suponer nada para ti. Ahora bien, necesito un adelanto de dinero porque es que yo tengo las cuentas bloqueadas. Claro, ¿qué pasa? Que este tipo de estafas que en la vida real son las típicas estafas de toda la vida pero trasladadas al mundo digital lo mismo como estás detrás de una pantalla y dices ¿qué puede pasar? Si das ese dinero lo estás perdiendo completamente. Lo que van a hacer es que poco a poco te van a ir pidiendo más, van a ir surgiendo más problemas en esas transacciones, con esa herencia, con el banco, con el gobierno de su país, con lo que sea. Se llama estafa nigeriana porque hace años la mayoría de esos correos provenían de ese país. Por eso se llama así. Y es una estafa que se ha ido modificando y hay muchísimos tipos diferentes y variaciones diferentes pero es algo que se sigue dando y básicamente se basa también en esa ingeniería social, en engañar al usuario, en hacerle creer que te está escribiendo una persona que no existe siquiera. Es decir, Mónica, que hay tipos o organizaciones que se dedican a enviar masivamente ese tipo de mensajes para ver a quién pescan. Eso es, sí, el spam que lo conocemos todos son estos envíos masivos de emails que bueno, en su mayoría sí que es verdad que son publicidad, que te intentan vender cosas, pero luego están esos emails que son fraudulentos que serían, por ejemplo, estas estafas nigerianas otro tipo de fraudes que pueden ser de cualquier tipo pero que al final lo que quieren son tu información, tus datos o tu dinero. Luego está este phishing que se basa en ese envío ingente de emails. imagínate que envían ese email a bases de datos que tienen con millones de correos con que pique un 1%, un 2%, ya están consiguiendo muchísimo. 900-137-137 en nuestro teléfono 2 y 31, 1 y 31 más si les canarías. Cuando pronuncias las palabras sábado y domingo, ¿a qué te suena? ¿Qué le vamos a regalar, José Ramón? Un libro. Este fin de semana lo vamos a pasar... A veras, ¿qué es para ti estar contento? Pues eso. No es un día cualquiera con Pepa Fernández, 20 años acercando la radio a nuestros escuchantes. Rubén, gracias por ayudarnos y por venir a ver el programa. En las mañanas del fin de semana con Pepa Fernández. No es un día cualquiera. ¿Se vienen con nosotros? Un montón de preguntas ya tenemos de algunos de nuestros oyentes. Dicen que si es cierto que nos pueden ver a través de nuestra webcam. Algunos invitados que han venido otras veces nos han dicho que por ahí se puede ver todo. Yo tengo todas las cámaras de mis ordenadores tapadas y conozco gente ya del sector que tiene hasta la cámara frontal del móvil también tapada con una pegatina. Hay diferentes tipos de software malicioso. Hay algunos que se llaman troyanos que básicamente lo que hacen es que cuando se instalan en un equipo pues pueden acceder como si fuera un administrador a todo. Entre ello a la webcam también al micrófono y a todo lo demás. Entonces sí que es verdad que se han dado casos de que se puede acceder a esa webcam y se puede grabar. no significa que tengamos que ser unos paranoicos con este tema. Hay determinadas cosas también que podemos hacer. Podemos tener en nuestro dispositivo instalado una solución antivirus, antimalware y demás pero bueno tener tapada la webcam tampoco es mal. Nos preguntan también si es cierto que la CIA u otras agencias de inteligencia tienen acceso a las cámaras micrófonos de nuestros móviles y PCs. ¿Es cierto que pueden llegar a tenerlo? Bueno, no lo van a admitir nunca, pero yo creo que desde luego tienen acceso a muchísimas cosas o pueden llegar a tenerlo o pueden llegar a conseguirlo. Fíjate lo que pasó hace unos años con el caso de iPhone. Consiguieron un iPhone de un terrorista de San Bernardino y bueno Apple se negó a darle acceso al iPhone porque bueno eso es digamos que parte de su marca no tener esa seguridad de que los usuarios saben que nunca van a dar ese acceso y al final consiguieron a través de una empresa muy importante que se dedica a temas de cifrado y descifrado y demás no sé si pagaron un millón de dólares y al final consiguieron acceso a ese dispositivo entonces bueno con sus diferentes técnicas expertos y con mucho dinero pues se puede conseguir cualquier cosa. Y ahora han salido las televisiones antes teníamos teléfonos inteligentes ahora hay televisiones inteligentes y alguien también contaba que cuando estemos enganchados en la red con esa televisión cuidado con lo que hacemos en casa incluso si la televisión está apagada. Bueno sí salió hace unos años una noticia que fue un poco polémica porque determinados televisores se descubrió que estaban escuchando permanentemente y que esa información llegaba digamos a los servidores de la compañía de la propietaria del fabricante del televisor y sí que es verdad que bueno si por ejemplo en nuestro televisor inteligente o en cualquier otro dispositivo inteligente que ahora están muy de moda estos dispositivos en las casas que básicamente son altavoces y micrófonos portátiles que tú les dices algo y te dicen el tiempo que hace vale pues muy bien están escuchando constantemente están permanentemente escuchando lo que estás diciendo por supuesto y si tiene una vulnerabilidad como te he dicho antes que no hay ningún sistema 100% seguro si ese dispositivo un día tiene una vulnerabilidad que la encuentra antes un ciberdelincuente que la propia empresa o que una persona buena digamos lo puede esa vulnerabilidad la puede explotar la puede aprovechar para sí mismo y puede por supuesto utilizarla para escuchar porque ese aparato está escuchando otro tema que hacemos también de una manera muy ingenua descargas de repente yo quiero tener un antivirus y voy y descargo o quiero tener cualquier de las miles de aplicaciones que hay que hay para todo y en esa descarga puede haber una sorpresa hay que andar con cuidado sí hay que andar con cuidado por ejemplo a través del correo electrónico que lo mencionamos mucho pero es que es una fuente de problemas de este tipo muy grande pues te puedes descargar a través de este tipo de emails que contábamos antes de phishing en el que se hacen pasar por otra empresa pues muchas veces viene con un regalito por ejemplo una factura entre comillas no es una factura lo que te estás descargando es un programa que es un ejecutable que contiene en muchas ocasiones un software malicioso que ha sido muy popular entre los ciberdelincuentes que se llama ransomware ¿qué hace este software malicioso? este malware lo que hace es cifrar toda la información que hay en el dispositivo la va cifrando poco a poco hasta que al final no tienes acceso a ninguna de esa información a tus datos imagínate están ahí los datos están ahí no han sido borrados solo que tú no puedes acceder porque los han cifrado solamente puedes volver a acceder a ellos con una clave de descifrado que te enviara el propio ciberdelincuente pero tienes que pagar previo pago de X cantidad de bitcoins que pueden ser el equivalente a 300 euros para arriba se han llegado a dar casos de miles de euros por ejemplo no solamente usuarios hay muchas empresas que han sido víctimas de este tipo de ciberataques de ransomware porque claro saben que no se pueden quedar con ese negocio parado mientras que tienen este problema entonces ha habido muchas personas y empresas que han cedido al pago ahora bien las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado siempre aconsejan que no se pague ¿por qué? porque si pagas primero son ciberdelincuentes nadie te asegura que te vayan a devolver o que te vayan a dar esa clave de descifrado pero sobre todo es que estás ayudando al cibercrimen a lucrarse a mover más ese mercado entonces es recomendable acudir a ellos tanto a la policía como a la guardia civil y que te ayuden que afortunadamente son muy buenos los nuestros son fenomenales ¿qué es más vulnerable en la actualidad los ordenadores las tabletas o los teléfonos móviles? pues sin duda en los últimos años han ido mucho más a por los dispositivos móviles y por una razón muy sencilla porque ahí tenemos toda nuestra información del día a día y lo tenemos con nosotros 24 horas entonces al final saben que en el móvil vamos más deprisa vamos a hacer clic en cualquier cosa mucho más rápido no vamos a leer tanto las urls por ejemplo las direcciones web cuando accedemos a páginas web están más acortadas no tenemos tanta información entonces al final esa mezcla de cosas hace que los ciberdelincuentes hayan visto los teléfonos móviles las tabletas como puntos de ataque perfectos para conseguir más datos porque tenemos más datos ahí también te vuelvo a preguntar la duda de descargas aplicaciones que hay que tener cuidado porque como has dicho ahora no leemos él enseguida damos sí, sí, sí acepto, acepto acepto y nos miramos que a lo mejor detrás hay una sorpresita que a veces una vez descargué una cosa en el teléfono y me salió ahí tremendo y para quitarlo tremendo también lo que tienes que sufrir para anular eso que has descargado sí y además es muy importante esto que dices porque hay mucha gente que se piensa que en los teléfonos móviles que en los smartphones no hay virus ni malware ni problemas de este tipo nada más lejos de la realidad hay muchos y de hecho algunos de ellos están específicamente diseñados para los dispositivos móviles por este motivo entonces también de hecho hay soluciones anti-malware que se pueden instalar en los dispositivos móviles y más allá de las herramientas que son muy que son importantes y que ayudan pues esta concienciación de la que hablábamos evita directamente descargarte ese enlace los SMS cuando a veces tienen enlaces que te llevan a otros cuidado con esas descargas sin duda vale concienciación que es lo que estamos tratando de hacer hoy y luego no se preocupen nuestros oyentes están empezando a tener miedo que luego vas a dar soluciones para tratar de controlar todo esto 2 y 39 1 y 39 las islas canarias seguimos hay más datos que queremos daros de este mundo en el que estamos esta noche espacio en blanco tu cita con lo desconocido en radio nacional con miguel blanco los crackers o hackers son ladrones informáticos capaces de burlar la seguridad en ordenadores de empresas e instituciones conozcamos algo más de ellos Ana Muñoz de Frutos nos da más datos un hacker es una persona experta en alguna rama de la tecnología a menudo de la informática que se dedica a realizar alteraciones técnicas con buenas o malas intenciones de algún producto o servicio sin embargo hackear es una palabra muy general y es que estos expertos se pueden clasificar en función de las intenciones que tengan a grosso modo se les clasifica en dos grandes grupos los white hat y los black hat los white hat hackers de sombrero blanco o hacker éticos se dedican a encontrar vulnerabilidades en un sistema para estudiar y corregir los fallos por su parte los black hat o hackers de sombrero negro se dedican a realizar actividades ilícitas para extraer información confidencial principalmente con un fin monetario también son creadores de todo tipo de malware el mundo de los hackers entremos a visitarlo de la mano de nuestra invitada increíble esto de que haya hackers de sombrero blanco y sombrero negro bueno yo voy a matizar esta definición que ha hecho Ana porque no es ahora mismo exacta en el mundo de la ciberseguridad todos los expertos en ciberseguridad estamos intentando diferenciar entre lo que es un hacker y lo que es un ciberdelincuente un hacker es una persona que bueno tiene distintas características como que es curiosa que por supuesto es apasionada por la tecnología y que es experta en encontrar este tipo de vulnerabilidades y de proteger los sistemas informáticos pero los utilizan ese conocimiento lo utilizan para el bien los que utilizan ese conocimiento para el mal serían los ciberdelincuentes o los cibercriminales o crackers si lo queremos llamar pero es verdad que todo el sector de la ciberseguridad en España está luchando mucho para que estos términos calen un poco más entre los usuarios y que hacker no signifique algo negativo que hacker está asociado con algo positivo y bueno los hackers son los que nos ayudan a proteger nuestra información a proteger nuestros datos y nuestros sistemas y en España tenemos muchos y muy buenos Chema Alonso que hablaba antes que ha estado una vez en el programa tremendo es muy bueno sin duda vale preguntan ¿qué tipo de dispositivos son más atacables o qué sistemas me refiero? ¿el Android, iOS o todos son fácilmente vulnerables? bueno para empezar todos son vulnerables o todos más que son vulnerables todos pueden llegar a tener vulnerabilidades que poco a poco se van parcheando o sea todas las compañías tecnológicas van parcheando van enviando parches de seguridad y van digamos tapando esos agujeros de seguridad cada vez que descubren que hay un problema ahora bien está claro que los sistemas que son más usados masivamente por más millones de personas son más objetivos de los cibertencuentes pero eso es obvio ¿no? porque tienen más probabilidades de tener éxito si lanzan un ciberataque contra un sistema operativo o una tecnología que es usada por más millones de personas que otra que es más minoritaria ¿no? entonces al final van a por lo que usan más personas y en el caso del sistema operativo móvil sería Android que lo usan es más mayoritario no sé si en España es el 90% de los usuarios y en el caso de sistemas operativos de portátiles de ordenadores sería en este caso Windows pero claro no es que sean más o menos seguros sino que lo usan más usuarios entonces los ciberdelincuentes le dedican más horas a encontrar vulnerabilidades o encontrar problemas o atacarlos ¿no? Diferentes términos que hablas en tu libro virus, gusanos y troyanos explícame un poquito explícanos esto bueno estos son la verdad que tipos de malware que malware son software maliciosos todos conocemos software y utilizamos programas y en este caso serían programas que están diseñados para hacer algo en los dispositivos que no es bueno ¿no? Los virus digamos que se caracterizan porque se se propagan y se pueden dividir y se pueden clonar por eso son virus ¿no? digamos asociándolo con los virus los gusanos los gusanos se pueden mover fácilmente de un ordenador a otro de un equipo a otro y los troyanos son esto que os comentaba antes que entran como el caballo de Troya ¿no? Entran disfrazados de otro tipo de aplicación parecen ser un programa legítimo parecen ser un juego otro tipo de programa y sin embargo lo que esconden es un regalo que bueno no es precisamente muy agradecido ¿no? Y lo que hacen es que hay distintos tipos de troyanos hay algunos que por ejemplo pueden detectar las pulsaciones del teclado que se llaman keyloggers entonces todo lo que pulsas en el teclado lo detecta o el ciberdelincuente que está recogiendo esa información en su equipo ¿no? Hay otros que son esos troyanos que decíamos que lo que crean es una puerta trasera un backdoor y pueden acceder a la información o pueden acceder a las aplicaciones y bueno pueden hacer prácticamente de todo son tipos de software malicioso Ya pueden bloquear absolutamente el ordenador Hay algunos que sí que pueden llegar a bloquear el ordenador estos que comentábamos antes por ejemplo el ransomware que cifran los datos hay algunos tipos de ransomware que lo que hacen es bloquear directamente el equipo y no puedes acceder a nada y algunos incluso utilizan lo que comentábamos antes la ingeniería social te ponen un mensaje en la pantalla había uno que fue bastante popular que se llamó el virus de la policía ¿no? que apareció un mensaje en la pantalla que decía oye mira hemos detectado somos la policía eso para empezar hemos detectado que has descargado material pues por ejemplo discos música películas material protegido por derechos de autor así que tienes que pagar una multa y tienes que enviarnos esta multa claro eso es mentira ¿no? por supuesto cómo te va a enviar la policía un mensaje que aparece en la pantalla de tu ordenador pues bueno había gente que caía ¿no? y que lo enviaba y parte de él es que bloqueaba el ordenador también o sea que hay gente y no hace falta que estén en tu propio país que se dedica durante mucho todo el tiempo a crear ese tipo de historias y las puede lanzar desde la India desde cualquier parte del mundo al otro lado del planeta si hay algo que tiene internet es que claro no hay fronteras ¿no? en ese sentido y es muy difícil detectar por eso también es difícil luchar contra la ciberdelincuencia y contra el cibercrimen es muy difícil luchar contra él porque es difícil trazar donde está esa persona desde donde se ha lanzado un ciberataque porque hay muchas técnicas disponibles que pueden hacer que parezca que ese ataque se ha lanzado desde un sitio distinto al que verdaderamente está entonces por ejemplo para la policía para la guardia civil cuando están investigando este tipo de delitos ellos te cuentan que es muy complicado y se tarda muchos meses incluso en llegar hasta el origen de ese ciberataque porque pueden utilizar muchas técnicas para ello y hay organismos recientemente escuchábamos en en los informativos escuchábamos noticias de que había grupos incluso que son capaces de cambiar los votos o la intención de voto de la gente en países como Rusia Estados Unidos hacer que cambien las elecciones eso lo que lo que han hecho más que ciberataques como tal es bueno manipular la información con noticias falsas en redes sociales y demás hubo una política una polémica el año pasado con una red social entonces bueno lo que van haciendo es que van digamos alterando esa información que va recibiendo en tu feed de noticias de tus redes sociales y lo que van haciendo es manipularte básicamente es una manipulación como puede ser otra cualquiera pero claro que pasa que hay gente que si va viendo constantemente ese tipo de noticias o de información falsa información falsa información falsa constantemente pues al final le vas llevando por el camino que tú quieres la próxima guerra será una guerra en el ciberespacio bueno sí lo que se dice normalmente en el tema de la ciberguerra hay una frase que es bastante conocida que dice que la ciberguerra no la pregunta no es si habrá una ciberguerra sino cuándo y bueno es cierto que las guerras entre países digamos guerras cibernéticas de espionaje contra espionaje yo te consigo esta información yo te ataco por aquí yo te ataco por allá eso ya está ocurriendo y lo vemos constantemente también en las noticias 2 y 48 1 y 48 seguimos en directo vamos con más datos ahora más cercanos a nosotros esta noche en espacio en blanco el hipogén de Jarsha Flynn es único en el mundo de hecho la UNESCO lo escribió como el único lugar de enterramiento prehistórico que se conoce comienza a excavarse alrededor del 4200 antes de Cristo y estuvo en uso hasta que la población abandona el racismo alrededor del 2500 el lugar es increíble todos en mayor o menor medida nos movemos por internet consultamos páginas descargamos aplicaciones publicamos fotos y recuerdos en las redes sociales y además llevamos meses aceptando nuevas políticas de privacidad sin leer ninguna subimos fotografías a Instagram publicamos nuestros gustos y tendencias políticas en Twitter compartimos los recuerdos de nuestras vacaciones en Facebook y charlas por WhatsApp nos bajamos aplicaciones por doquier en el móvil y consultamos temas a diario en Google y todo eso lo haces sin pagar ni un céntimo un poco un poco raro ¿no? ¿te has parado a pensar qué ganan esas empresas si te ofrecen un servicio sin coste? si el producto es gratis ¿no será que el producto somos nosotros? ¿para qué quieren y para qué utilizan nuestros datos? esa es una de las preguntas que deseamos responder en los próximos minutos y con eso Mónica que todo sea gratis o aparentemente gratis o casi todo sea gratis en la red de redes ¿verdad? sí claro pero es algo que bueno yo creo que todos los usuarios sabemos aunque sea nuestro foro interno ¿no? sabemos que si algo nos lo están dando gratis es que bueno obviamente les estamos nosotros a cambio dando nuestros datos la información mucha gente piensa que es por la publicidad si yo veo una historia y gracias a la publicidad se lo pagan pero a mí no me están haciendo nada es lo que a veces pensamos ¿y por qué esa publicidad es tan personalizada y justamente se adecua a tus gustos a tus hobbies casualidad ¿no? claro casualidad casualidades o que esa información que tú has ido dando esa información que todo lo que has ido buscando ¿no? pues eso se va almacenando y obviamente se utiliza ¿no? para darte anuncios más personalizados en los que haya más probabilidades de que puedas pinchar o que puedas comprar ¿no? pero sí está claro que los datos ahora mismo son pues ese valor con el que estamos comerciando constantemente todos y bueno yo no le veo malo a que obtengamos un servicio gratis y a cambio le damos los datos siempre y cuando esa empresa pues utilice esos datos correctamente y sobre todo para lo que nos está diciendo que lo va a usar el problema está cuando usan esos datos esa información para otras cosas diferentes ya espera Mónica entonces detrás de esa pantallita en la que yo estoy tecleando hay un cerebro que está controlando cualquier cosa que yo hago me ha pasado que yo he querido comprar no sé flores o una planta determinada o unas botas y de repente al cabo de un rato empiezan a salir anuncios botas aquello que he estado buscando ¿no? ¿sería alguien que está recogiendo todo eso de todas las personas que estamos ahí detrás de un ordenador o de un teléfono? bueno esto es el famoso Big Data ¿no? y por supuesto lo que hay detrás de todo eso son potentísimos algoritmos basados en inteligencia artificial y en Machine Learning que lo que están haciendo es aprender constantemente están aprendiendo constantemente no solamente de ti sino de todos nosotros y están constantemente aprendiendo qué es lo que nos gusta cuáles son tus hábitos en Internet cómo navegas qué es lo que sueles comprar qué es lo que sueles buscar y por supuesto que van aprendiendo y cada vez pues está más personalizado ¿no? y por eso encuentras esos anuncios pero eso es algo que cada vez veremos más esos algoritmos están cada vez más entrenados y la parte buena es que no solamente están entrenados para proporcionarnos anuncios o para intentar que pinchemos en algún tipo de banner ¿no? esos algoritmos y esa inteligencia artificial también nos va a proveer muchísimas ventajas y beneficios y vamos a evolucionar muchísimo gracias a esa tecnología ¿te gusta ver la parte positiva? es que creo que tiene muchísimas partes positivas la parte negativa yo quiero pensar que es la más pequeñita lo vamos a ver dentro de un momentito en las redes sociales con todo ese tipo de cosas que ocurren creo que tenemos un pequeño corte de Chema Alonso otra vez nuestro hacker favorito en España para muchos que tiene algo que decirnos bueno pues prácticamente lo pueden saber todo hoy en día nosotros dejamos muchos rastros en el mundo físico y en el mundo digital en el mundo digital pues cosas que tú vas diciendo en los mensajes son analizados continuamente con algoritmos de procesamiento del lenguaje natural pero al mismo tiempo cuando tú vas a una tienda y pagas una tarjeta de crédito o vas a un hotel y rellenas tus datos etcétera toda esa información después se comercializa con ella es vendida a grandes brokers de datos que le proveen a las redes sociales todos esos datos del mundo físico que no tienen en el mundo digital Curioso Pregunta también si es cierto que se puede identificar a una persona por su forma de pulsar las teclas de un ordenador ¿Hay ya aparatos o sistemas o yo no sé algoritmos o como lo llamáis? Sí, bueno ¿Se han capaces de discernir eso? Es probable es probable que sí sin duda o sea sin duda es una tecnología que se puede hacer y a lo mejor bueno si tecleas más rápido a lo mejor te muestran determinados tipos de anuncios que si tecleas más despacio o pueden saber que estás de mejor humor o de peor humor o que vas más acelerado o que estás más tranquilo y también pues se puede personalizar lo que te están mostrando en función de tu estado de ánimo eso pues sin duda es algo que que veremos próximamente ¿no? porque nuestro estado de ánimo influye mucho en las compras que hacemos o lo que hacemos o dejamos de hacer en internet y en el mundo real claro Vale y entonces nuestros datos estamos dando ahí cuando compramos algo una serie de detalles sexo donde vives teléfono tal es bueno poner los datos auténticos bueno tienes que ponerlos a veces porque si te tienen que mandar el paquete a casa tiene que ser la dirección auténtica ¿no? Sí hay veces que hay que ponerlos y ya está evidentemente si estás comprando algo pues tu dirección hay que ponerla y demás por eso decía que las empresas son las responsables de esos datos y se ha mencionado antes en un corte el tema del reglamento general de protección de datos europeo es un reglamento que es bastante completo y lo que hace que entró en vigor el pasado 25 de mayo de 2018 lo que hace es proteger a los usuarios en cuanto al uso que esas empresas hacen de nuestros datos por eso tenemos que firmar esas políticas de privacidad cada vez que mandamos los datos y demás y ya se están empezando a ver bastantes multas y sanciones a las empresas que no hacen un buen uso de esos datos o que no los usan como dijeron a los usuarios que lo iban a utilizar porque a veces cogen esos datos y se lo venden a otras empresas como una información de posibles clientes que van a comprar productos claro pero si eso digamos en las políticas de privacidad que tú firmas que tú haces clic y dices venga lo acepto dame el servicio que sea si ellos te decían en esas políticas de privacidad que lo iban a vender a terceros pues lo pueden hacer ahora bien el problema es que te hubieran dicho que no lo van a hacer y luego lo hagan eso es donde está el límite de la legalidad ahora bien luego está también la ética pero el venderlo a terceros es algo que siempre se ha hecho y por supuesto que se sigue haciendo ¿se paga bien? la información es lo más valioso que tienen ahora mismo las empresas es ahora bueno ahora y siempre pero ahora sin duda los datos pues como se suele decir que son el petróleo del siglo XXI es totalmente cierto las empresas sin datos no son nada la información ahora es lo más valioso que hay porque con la información es con lo que realmente pueden crecer y evolucionar las empresas y ahora mismo los datos son vitales vale como un resumen te quedas un ratito más en la segunda hora quiero que me cuentes algo de redes sociales perfecto como resumen concienciarnos de que no todo es gratis de que es un mundo donde puede haber peligros y que hay soluciones que nos vas a dar dentro de un momentito ¿te parece? perfecto ¿estás a gusto? a gustísimo pues hemos de hacer una pausa llegan las noticias de las tres nuestros compañeros de los servicios informativos nos traen la actualidad unos minutitos con ellos pero enseguida regresamos tenemos todavía en la segunda hora mucho que contaros 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis preguntar o participar en ese concurso que tenemos y no os perdáis nuestro segundo tiempo Mónica nuestra primera invitada nos va a dar algunos datos de esas redes sociales y los peligros que hay y sobre todo como defendernos de todo ello y después nos vamos a descubrir una joya la llaman el hipogeum y ya veréis que interesante el espacio en blanco continúa nos vayáis tenemos todavía mucho que contaros aquí en Radio Nacional esta noche en espacio en blanco el hipogeum de Hasaflini es único en el mundo de hecho la UNESCO lo describió como el único lugar de enterramiento prehistórico que se conoce comienza a excavarse alrededor de 4200 antes de Cristo y estuvo en uso hasta que la población abandona al Hasaflini alrededor del 2500 el lugar es increíble espacio en blanco en Radio Nacional con Miguel Blanco de los